Hola y sean bienvenidos a su noticiero 8 calumnias, yo soy Cizañoso Embustero y estas son las noticias. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Stanford descubrió que con unos pocos cambios en la receta de Coca-Cola se obtiene un poderoso combustible para cohetes. La compañía de refrescos busca obtener la partente de la fórmula. Actualmente el asunto se encuentra en juicio. Un extraño objeto fue avistado en el cielo de Guanajuato. Los testigos del avistamiento tomaron videos y fotografías un poco borrosas. El objeto fue visible por casi cuatro horas. La declaración oficial del gobierno de Guanajuato es que se trataba de una nave extraterrestre. Por su parte, pilotos del ejército mexicano afirman que se trataba de un dron gigante de aproximadamente 10 metros de diámetro. Por otro lado, ufólogos y expertos en temas paranormales declaran que lo que las personas vieron era en realidad una señora. En política, el gobierno federal ha anunciado el programa Asistencia para Internos, por sus siglas PAPI. El objetivo de PAPI es convertir los centros penitenciarios en maquiladoras que funcionen las 24 horas. Los internos trabajarán un horario de 12 por 12. De esta manera, la población de las prisiones pasará 12 horas trabajando y 12 horas en prisión. Los objetivos que se pretenden lograr con esto son 1. Reducir, de cierta forma, la sobrepoblación de las prisiones, ya que mientras la mitad de los internos está en sus celdas, la otra mitad estará en el centro de trabajo. 2. El salario de los internos será administrado por PAPI. Una parte será para pagar la manutención de los propios internos. Otra será para pagar las cuotas obrero patronales y así aportar ingresos a las instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Fondo de Ahorro para el Retiro de los Presos. Y el resto de salarios será pagado a las familias del preso en cumplimiento de la obligación alimentaria, en caso de que exista la obligación. En caso de que no exista tal obligación, el dinero será destinado a un fondo de ahorro que será administrado por PAPI y entregado al preso al cumplir su condena. Mientras un amplio sector de la población apoya en el programa, la Comisión de Derechos Humanos se opone rotundamente, pues argumenta que esto es una esclavitud disfrazada. La polémica está en el aire. Y hasta aquí las noticias más importantes. Yo me despido y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!